Pata! 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 Baby! No, este es un baby botón! Hola amiguitos! Bienvenidos a nuestro canal! Hoy vamos a jugar el juego del toilet El que se moja pierde y el que no se moja gana Y agarra un punto! ¡Empezamos! Primero tocamos este botón Luego Cerramos el papel Mira, el mío se me Cerró Y el de Matthew se abrió Él se le mojó Y yo agarro un punto Y él no Empecemos ya Ya, yo volví a ganar Entonces, es punto para Aarón ¿Cuántos puntos lleva? Un punto lleva Aarón Cero matas Ok, otra vez Segunda round ¡Yay! Ahora dos puntos Dos puntos Dos puntos Dirt round Empecemos ¡Yay! ¡Tres, tres, tres! ¡Wow! Tres Tres, tres 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 Tres, tres 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 Round number ¡Four! Y es el último round Es el último round Aquí Aquí es el último round Ok, empecemos ¡Por favor, quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Dale! ¡Empecemos! ¡Papá! 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 Aarón ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡ konce ¡Nitos! ¡Papá! ¡Papá, p o gér ¡Muy bien! Ah, pero bueno, entonces... ¡Yo gané! Damos una más para ver. Una más, una más, una más. Sería el sexto round. Ok, Papua, espera. Por favor. ¿Y a ellos llevo? ¿Cómo me llevo? Sí, a ellos llevo así. ¡Bien! Entonces el ganador es... ¡Aló! El ganador se lleva... El ganador. Entonces el ganador se lleva un... ¡Premio! ¡Mami! ¡Ah! ¡Jajaja! Ok. Ahora vamos a enseñar cómo se va. Es de un huevo... ...que lleva... ...que lleva... ...como sand. Como arena. Se llama... En inglés se llama... Connect sand. So... Vamos a abrirlo. Ok. 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 So ya le quité el tape. Y ahora... ...lo abrimos. ¡Es orange! ¡Qué bueno! ¡Qué buen colorito! Ok. ¡No! ¡Hora, no! ¡Ada doró! ¡Ay está! ¡Ay! ¡Bien! ¡En... Mami la pierda. ¡Ya! ¡No! ¡Y ahora no! ¡No! ¿Podemos compartir, Mati? ¡Yay!